El siguiente es un aviso que fue publicado en el portal financiero de un prestigioso diario de los Estados Unidos. Si bien es algo cómico, no deja de tener mucha seriedad y realismo el asunto. Una mujer escribió pidiendo consejos sobre la manera idónea para conseguir un marido millonario, situación que ya de por sí es algo cómica, aunque lo mejor de todo es la respuesta, tan perfectamente que recibió por parte de un hombre que dice ser muy rico para declinar la solicitud de la joven. Aviso publicado por la solicitante. Soy una chica hermosa, yo diría que muy hermosa, de 25 años, bien formada y tengo clase. Quiero casarme con alguien que gane como mínimo medio millón de dólares al año. ¿Tienen en este portal algún hombre que gane 500 mil dólares o más? Quizás las esposas de los que ganen eso me puedan dar algunos consejos. Estuve de novia con hombres que ganan de 200 a 250 mil, pero no puedo pasar de eso y 250 mil no me van a hacer vivir en el Central Park West. Conozco a una mujer de mi clase de yoga que se casó con un banquero y vive en Tribeca y ella no es tan bonita como yo ni es inteligente. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo y yo no hice? ¿Cómo puedo llegar al nivel de ella? Rafael A. S. Respuesta del millonario. Leí su consulta con gran interés, pensé cuidadosamente en su caso e hice un análisis de la situación. Primeramente, no estoy haciéndole perder tiempo, pues gano más de 500 mil por año. Aclarado esto, considero los hechos de la siguiente forma. Lo que usted ofrece, visto desde la perspectiva de un hombre como el que usted busca, es simplemente un pésimo negocio. He aquí los por qué. Dejando los rodeos de lado, lo que usted propone es un simple negocio. Usted pone la belleza física y yo pongo el dinero. Propuesta clara, sin recovecos. Sin embargo existe un problema. Con seguridad, su belleza va a decaer, y un día va a terminar, y lo más probable es que mi dinero continúe creciendo. Así, en términos económicos, usted es un activo que sufre depreciación y yo soy un activo que rinde dividendos. Usted no solo sufre depreciación, sino que, como hasta es progresiva, aumenta siempre. Aclarando más, usted tiene hoy 25 años y va a continuar siendo linda durante los próximos 5 a 10 años. Pero siempre un poco menos cada año, y de repente, si se compara con una foto de hoy, verá que ya estará envejecida. Esto quiere decir, que usted está hoy en alza, en la época ideal de ser vendida, no de ser comprada. Usando el lenguaje de Wall Street, quien la tiene hoy la debe de tener en trading position position para comercializar, y no en buy and hold compre y retenga, que es para lo que usted se ofrece. Por lo tanto, todavía en términos comerciales, el casamiento, que es un buy and hold, con usted no es un buen negocio a mediano o largo plazo, pero alquilarla puede ser en términos comerciales un negocio razonable que podemos meditar y discutir usted y yo. Yo pienso que mediante certificación de cuán bien formada, con clase y maravillosamente linda es. Yo, probable futuro locatario de esa máquina, quiero lo que es de práctica habitual. Hacer una prueba, o sea un test drive, para concretar la operación. En resumidas cuentas, como comprarla es un mal negocio, por su devaluación creciente, le propongo alquilarla por el tiempo en que el material esté en buen uso. Esperando noticias suyas, me despido cordialmente. Un millonario que por eso es millonario.